Buenos días, buenos días, los saludos a su amigo Pedardo González Salismenti desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención en este miércoles veintinueve de abril del dos mil veinte. Hoy iniciamos saludando a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos. Gracias por su preferencia. De igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, a través de live stream, a través de Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, tenemos todas estas plataformas. Recuerden, compartan, si usted no tiene por allí el sistema telecable de acá del oriente del estado, obviamente en Estados Unidos, en el resto del país o en cualquier parte del mundo, ingrese a www.tvmonarca.com. Ahí tenemos un enlace para que nos siga en vivo desde nuestra página. Estamos en vivo transmitiendo las 24 horas del día para usted. De igual manera, acá en el oriente, también si no tiene nuestro sistema de telecable, tiene el de la competencia, pero si tiene internet en su televisión, aunque tenga otro sistema de telecable, tiene internet en su televisión, programe www.tvmonarca.com. Y ahí póngalo como favorito, si usted así lo desea, para no estar cada que prende internet en la tele, de una vez entrada TV Monarca para las amas de casa. Ahí eso no es pretexto. Nosotros le podemos enviar una persona, un técnico, para que le programe TV Monarca en su televisión, aunque no tenga el sistema de telecable de nosotros. Dígale ahí a su comadre, a su vecina, a su suegra, que podemos mandarle un técnico y le programa TV Monarca, aunque tenga otro sistema de telecable. Bueno, vamos a saludar acá a las personas que nos siguen desde casita a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en Cungapeo, en Tuxpan, en Valle de Bradupo, con José Luis Arreaga Jr., Maxi Cable Canal 31. En el resto del oriente del Estado, en Telecable Canal 44. Nos vamos con el Santoral de este miércoles 29 de abril, Santa Catalina de Siena, Virgen, Gran Gloria de la Orden de Predicadores, puso fin al destierro de los papas de Aviñón, llevando a Gregorio XI a Roma, y contribuyó grandemente para que terminara el sisma de Occidente. Es patrona principal de Italia. Su Santidad, Paulo VI, la declaró doctora de la Iglesia Universal. La fiesta colectiva de los cuatro grandes abades de de Cluny, Odón, Odilón, Mayolo, Yugón, San Pedro de Verona, mártir, Gloria de los Dominicos, que convirtió a muchísimos herejes, fue herido de muerte para que no hablara más de Dios, y no pudiendo ya hacerlo, mojó su dedo con su propia sangre para escribir, creo en Dios. A Tiquico, San Pablo, Agapito y Secundino, obispos y mártires. Bueno, San Tiquico es discípulo de San Pablo, no es que sea hoy fiesta de San Pablo. Agapito y Secundino, obispos Severo, al Beato Benedicto de Urbino. Bueno, vamos a ver, no sé si Odilón Martínez esté celebrando su santo, o sea la fiesta de estos abades. A ver, vamos a ver, este, vamos con, le iba a poner pronóstico del tiempo, pero nos dicen que no llueve, estará soleado. Como siempre. Vamos a saludar a las personas que cumplen años también este día y que nos siguen a través de Facebook. A Hugo García, un saludo muy afectuoso, que está cumpliendo años. María Noelia Arria Galara, está cumpliendo años, felicidades. A Karen Marín Correa, felicidades, también está cumpliendo años. A Mayra Correa Alaniz, está cumpliendo años, felicidades. María Noelia Arria Galara, ya vemos, está cumpliendo años. Luis Miguel Guzmán, está cumpliendo años. Antonio César Delgado Bernal, también está cumpliendo años. Y Charlotte, Charlotte, hay que pronunciarlo en qué, Charlotte M. Reyes, está también cumpliendo años. Felicidades. Si usted quiere saludar a alguien, felicitarlo, llámenos por teléfono al 1540873 con LADA 786. Acuérdame de poner aquí en la LADA a este cartel que tenemos acá, es 786-1540873. Está este teléfono a su disposición. Y tenemos también, aparte del teléfono en el estudio, que está a sus órdenes, tenemos para alguna denuncia, queja, comentario. Queremos también felicitar, no felicitar, poner el WhatsApp, por favor. Hay que revisarlo, hay que revisar el WhatsApp, 443-468-2968, para que nos envíen fotografías, videos, lo que tenga. Quiere hacer una denuncia, quiere hacer la confidencial también. Así es que, les agradecemos mucho su atención. Normalistas bloquean vías en Uruapan, hay ocho trenes detenidos, yo creo que es tiempo de ponerlos en su lugar. Este es un delito federal, señor Presidente de la República, y atenta contra la economía, en un problema donde, además de la pandemia, no hay empleo. No hay empleo. Tenemos que entrar a un estado de derecho pleno. No nada más, ideológicamente me conviene, políticamente no me conviene, no hay estado de derecho. Si políticamente o ideológicamente, si me conviene, aplico el estado de derecho. Por eso estamos jodidos en México. El estado de derecho es permanente, sea el PRI, el PRD, el PAN, Morena, el que gobierne, por encima de todo eso, está el estado de derecho, y eso es lo que no nos ha funcionado en México. Manejamos el estado de derecho y la aplicación de las leyes a contentillo de los gobernantes en turno. ¿Quién es más corrupto? ¿Quién es menos? ¿Quién piensa de esta manera? ¿Quién piensa de otra? Por eso no hay estado de derecho en México. Así de sencillo. Pronostican de todo en Michoacán, calor, lluvia, cielo nublado, este miércoles. La delincuencia también se adapta y va con todo a robos en línea, si es que abusados, no lo vayan a sorprender. Ya estamos transmitiendo su crédito, díganos cuánto quiere, deposítenos esta cantidad, denos el dato de su tarjeta para depositarle junto con la clave, y ya los amolaron. Así es que no den nada de datos personales, ni de sus tarjetas, números de sus tarjetas, ni nada. Después no estén quejándose. Hoy la delincuencia está en todos lados. Así de sencillo. Trump obliga a la apertura de procesadoras de carrer para mantener abasto en Estados Unidos. Claro. No sé qué pueda ser peor, si una hambruna o la pandemia del coronavirus. Ahí usted, dígame si no, nada más que sí hay que hacerlo pues con protección, higiene. Piden constructores del Estado retomar actividades pese a la contingencia. Debe de estar trabajando. donde no hay hacinamiento, donde no hay hacinamiento, la gente debe estar trabajando. Con todo y pandemia, si no hay hacinamientos, se puede trabajar. nada más cuidando la debida distancia, la protección, el tapabocas, cubrebocas, y estar aislados. hay dos muertes más. si 32 con contagios nuevos en Michoacán. total que esto de los normalistas, oiga, echar el camión encima de los policías y no respetar el filtro que le estaban poniendo, que se detuvieran y todo. porque ahora van a ver nada más el martirio de los normalistas o algunos que se dicen normalistas porque algunos son verdaderos agitadores nada más. Ojalá hagan conciencia que no es la forma. Perjudican a la sociedad, se perjudican ellos mismos y perjudican a todo mundo. reconectores entre los más vulnerables. Alerta piden apoyo de autoridades y ciudadanos. Trabajadores de la basura tienen seguridad médica. No tienen seguridad médica ni equipos de protección contra el COVID. Los recolectores de residuos en Morelia recibieron de diversas organizaciones y sectores 20 mil cubrebocas, esterilizantes y bolsas para entregar a los usuarios para que separen sus residuos sanitarios con la intención de reducir los riesgos de contagio del coronavirus. Efectivamente, sí, sí están muy expuestos. Ante pandemia, revisarán estatus de los penales. No será para echar para afuera delincuentes porque ya ve que hay muchos acomedidos que se dicen de derechos humanos y hay otras gentes muy, muy, muy buenos en todos los niveles, en las agencias del ministerio público, magistrados, jueces, muy aviesos en el conocimiento de la nueva ley penal, pero para echar afuera a delincuentes, bueno, les pagan. Bueno, claro que los magistrados y ministros y todos ellos se supone que son gente de prueba apegada al derecho, sí, ya, bioética es necesaria, bueno, esta de la bioética tiene muchas aristas, ¿no? Depende de quien vea con qué ojos se mire la bioética, si se mira con los ojos de por ahí algunos legisladores que quieren liberar el aborto libre, o si se mire con los ojos de respetar la vida de todo ser vivo y hablando de seres humanos, yo no sabía que, que, fíjense nada más estos que son de avanzada y muy intelectuales que la vida, el ser vivo es hasta cuando está, ha nacido un bebé, el bebé nace en el momento de la concepción dentro del vientre de la madre, ahí es un nuevo ser y eso no me lo puede refutar nadie porque es una verdad científica, ahora que si entra la bioética pues tantito más estos que están en favor del aborto que se pongan a pensar que pudieron ser un aborto pero gracias al amor de sus padres que los esperaban con alegría llegaron a esta vida ahora se convierten en dioses estos no pueden hacer y estos sí mira nada más hasta ese poder les se abrogan estos anti-abortistas digo abortistas así así están las cosas así es que mucho ojo a la hora de votar mucho ojo a la hora de votar a los que nos decimos y que tenemos valores si creemos en un ser supremo no nos van a callar tampoco podemos entrar en debates o sin a la hora que gusten pueden venir aquí los que están a favor del aborto y convencernos de lo que ellos dicen es lo adecuado porque también hay que ser respetuosos con los que piensan diferente que uno no exhortan a reportar abusos toda conducta deshonesta por parte de policía será sancionada a ver vamos a ver esto puedes poner el teléfono apunta un teléfono para que lo pongamos primeramente tenemos que cumplir nuestros derechos para poder exigir digo cumplir nuestras obligaciones y respeto a la ley para poder exigir nuestros derechos no primero nuestros derechos y ya después veré si cumplo la ley y cumplo mis obligaciones ese es el nuevo paradigma de la sociedad ¿no? todos saliendo a manifestarse hasta violentamente para exigir los derechos pero no cumplimos nuestras obligaciones como ciudadanos ni como personas no nos respetamos como personas en lo individual ¿cómo estamos exigiendo derechos y derechos? porque es muy reditúa mucho para los líderes vamos en la búsqueda del respeto a los derechos a fulano a estos movimientos a estos sectores a estas áreas todos quieren encabezar la defensa de sus derechos el derecho a fumar marihuana y a tomar chinguer en las calles ya van ahí los diputados hasta la Secretaría de Gobernación échenle al tlapegüe y a las drogas estamos defendiendo los derechos de los mexicanitos fíjense nada más la mentalidad a ver tenemos el teléfono es 443 315 81 71 443 315 81 71 para quejas de policías prepotentes y abusivos pero repito primero enseñamos a nuestros hijos a respetar a las autoridades cuando cumplamos eso entonces si cualquier abuso corrupción hay que denunciarlo con valor civil y van a ver cómo se componen las cosas se van a ir componiendo las cosas en México no le hagas cargas a ese policía ese de tránsito dice uno un montón de maldiciones y el papá ay sí hijito no te dejes está uno escupiendo para el cielo el día que queramos que haya respeto por autoridades pues ya no lo va a ver porque nosotros no respetamos las sobre todo a los policías que están allí todos los días híjole qué ingrata es la carrera de policías o de tránsitos horarios tremendos pesadísimos tienen hijos todos los días están arriesgándose ah no pero si nos llaman a nadie nos gusta que nos llamen la atención todos como seres humanos nos enojamos yo cometo errores también en tránsito lo que sea me llama la atención y tengo un coraje pero tengo que contar hasta 10 y aguantarme ponerme los zapatos del agente de tránsito pues tiene razón no traigo casco no traigo mi licencia en regla no traigo mi tarjeta de circulación lo dejamos a la desidia y luego nos enojamos porque oiga me multó porque no traigo tarjeta no traigo identificación no traigo nada ah tránsitos abusivos y luego hasta los insultamos hay unos que se pasan pues es normal en todas las corporaciones esos son a los que si hay que denunciar ahí está el teléfono quejas de policías y tránsito también al 911 podemos quejarnos de los policías corruptos prepotentes y demás pero insisto primero vamos a pensar estoy haciendo mal las cosas pues ya para que todavía me pongo al brinco no lloran la chavito llora y luego ahí por ahí la raza se junta hasta para golpear a los policías ya los quisiera estar llamando en un caso de robo al policía que insulté y golpeé bueno ya está ok 443 3 fíjate que cuando sean teléfonos así que les pida pongan los grandotes no nos ve mucha gente mayor grandes los números por favor y que apunten ahí si hay quejas no 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 sabemos esta cuestión del retén este donde los normalistas hacen caso omiso a la orden de detenerse tras secuestrar un camión ya desde ahí van mal y al arribar a Uruapa no solo no se no se detuvieron sino que aumentaron la velocidad no se debe permitir ningún acto fuera de la ley eso tiene razón el titular no se realizarán convocatorias a caprichos se elaboraron con base a planeación y una proyección de las necesidades del servicio no pues que ya va a haber menos este matrícula pues sí por ejemplo yo quisiera nada más comentarle el problema de los licenciados en derecho cuántos licenciados en derecho cuántos están trabajando en esa área todos los grandes países hacen planeaciones de las carreras hacen planeación de por ejemplo en Estados Unidos no pueden sembrar más de X hectáreas de maíz quiere usted entrar a la agricultura pues busque otra otro producto ajonjolí necesitamos nada más esto porque la proyección es esta para el año que entra no puede sembrar usted más hectáreas de ajonjolí porque desestabiliza el mercado o simplemente va a perder usted y va a hacer que pierda el país pues también en educación debe de haber una planeación y como en los cigarros ¿no? esto produce cáncer también decir en las debería de ser la Secretaría de Educación decir y advertir en comunicados en los medios de comunicación si usted estudia para chef no va a tener trabajo porque hay tantos miles y miles de chefs así es que usted no va a poder tener trabajo o ingresos que le permitan subsistir si usted estudia para periodista se va a morir de hambre porque periodistas hay tantos millones de periodistas le sugerimos escoger otra carrera así hoy hoy hay demasiados demasiados egresados de el sector educativo no va a haber no va a ser con manifestaciones ni tomas de carreteras como se les va a dar empleo pues a mí que me den empleo también yo quiero un empleo seguro les demuestro con mi trabajo que soy competente de mi área entonces pues si le van a dar a estos señores que porque vienen de tal o cual este como se llaman estas normales que es anticonstitucional eh porque yo puedo exigir que mi hijo que estudió otra carrera también le den un puesto en el gobierno no hemos puesto amparo ni hemos exigido una controversia constitucional contra esos privilegios no se pueden llamar de otra manera o todos coludos o todos rabones a los egresados de normales particulares o de otras universidades también nacionales oficiales pues no que tienen preferencia tal o cual normal es anticonstitucional con todos los argumentos que me puedan decir incluso de tipo social somos ciudadanos mexicanos todos si a esas vamos bueno pues el señor que se sacrificó y que se gastó miles y miles de pesos para darle una educación de maestro a una niña a un joven si hacemos algo comparativo bueno pues tendrá más derechos de tener una carrera segura digo un empleo seguro ¿no? porque no desangró al erario público y con eso pues ya está permitiendo que otros ocupen esos espacios de menos recursos ah pero ahora sí por favor pues yo ya porté denme oportunidad de un trabajo en las escuelas pero que pasa bueno pues hay mucho populismo en el populismo una cosa es que haya justicia social y otra que sea populismo para lograr votos así están las cosas Benjamín Hernández líder del Asente con C pedimos que se cancele la actual convocatoria de ingresos a normales porque no se consultó a las comunidades normalistas no también yo quisiera que se consultara a mí yo sugeriría que me dieran chamba con estas con las características que yo quiero y cada ciudadano no yo quiero que me hagan a modo este plan de estudios yo quiero que terminando esto me den esto y cada ciudadano va a exigir sus derechos y verán como se arma la buena aseguran armas en Huetamo traían cargadores y varios cartuchos cae implicado en delito de lesión escenario de Rosales automóvil checa choca con un objeto fijo lo asaltan a punta de pistola en Zamora tiran cuerpo en brecha de Zamora falsa alarma de explosivo en Uruapan luego hay grupos que se dicen anarquistas que están luchando luchadores sociales puro vival y aquí en Michoacán una industria de líderes sociales entre comillas ni son líderes ni son sociales puro vividor yo creo que si de los 80 el 10% de todos estos líderes que se dicen que buscan la justicia social de 100 hay 10 son estos ya la hicimos no hombre es una industria que empezó en los años 60 en Michoacán me acuerdo con el marxismo leninismo que estaba de moda híjole luego los gobernadores en turno sí, sí les daban su lanita pues más se fueron haciendo hasta la fecha no sé si todavía por ahí le saquen el gobierno bajo presión dinero choca dos autos al libramiento lo acusan de desaparición en Chavinda detienen a presunto violador pero aquí el común denominador no es ni el coronavirus son las muertes violentas los robos los asaltos y los accidentes de tránsito plagadas las páginas de nota policíaca muchos nos dicen y nos reclaman no oiga no me da usted no saca nada de policíacas no pues ahí si necesita cambiar de otro canal estamos saturados de esto luego hacen unas narrativas estos periodistas colegas de notas policíacas como dando clases de cómo hacer el crimen ni siquiera dan el dato por esto y esto no una narrativa detallada escuelas del crimen en ocasiones los noticieros de televisión sobre todo también de nota roja no hay ética llega más ayuda el séptimo avión con insumos arriba al país procedente de China México suma mil quinientos sesenta y nueve muertos y dieciséis mil setecientos cincuenta y dos casos de contagio el dólar Banamex ayer lo compró a 23.72 y se vende a 24.69 Bancomer lo compró a 23.69 y lo vendió a 24.59 Banorte lo compró a 23.10 y lo vendió a 24.50 la bolsa mexicana sube 2.47% los CETES pagan 5.84 no hombre carijos a usted a usted le pagan una miseria pero que tal le cobran de intereses no hemos podido quitar lo voraz de estos dueños del dinero supera Estados Unidos el millón de contagios por el coronavirus ah caray contra mil cuantos hay aquí 16 mil setecientos cincuenta y dos casos contra un millón en Estados Unidos hoy el dólar amaneció se lo pagan a usted a 23.72 en el aeropuerto y se lo venden en 24.42 muy bien constructoras a la espera debemos de relanzar la economía sin que haya hacinamientos donde hay hacinamientos pues ahí tenemos que aguantarnos porque esta semana y la que entra es la más difícil la más importante para pagar parar los contagios masivos el virus ahí está y va a estar hay que cuidarnos no porque ya una o dos semanas nos den chance de salir a actividades normales vayamos a creer que el coronavirus ya no está va a seguir lo que me sorprende es de que que México no tenía la capacidad para hacer las mascarillas esas de tipo soldador no tenemos la capacidad para producir cubrebocas mandar un avión ¿sabe cuántos millones y millones de pesos danza de millones sale todo eso que se les dé por ejemplo a los y cadmi que tienen talleres por todo el país de ¿cómo se llama esto? industria del vestido no sé para hacer millones hombre de cubrebocas hay empresas en México ahí van a China si es lo primero que estamos López Obrador está diciendo consumo local si hay infraestructura nada más que pues acá está más difícil pues de hacer negocio aquí así es que mejor nos arreglamos con los chinitos esa ha sido una de las peores lastres como los funcionarios de los últimos sexenios se dedicaban a importar y a vendernos basura de todo el mundo y destruir la industria nacional traidores de México harán arañas son dos películas de la franquicia de Spider-Man las que han sido postergadas para su estreno si la cosa es llenar los cines si ahorita quisiera ni cines hay no parece que en Estados Unidos o en Europa los cines estadios y auditorios de espectáculos se van hasta fin de año no se abrirán así es para que no crean que solo son rumores lo del coronavirus murió Adley Ross la actriz estadounidense Adley Ross señora Minnie murió a los 34 años de edad ayer en un hospital en Atlanta después de sufrir un fuerte accidente en la carretera de Georgia bueno ya no la pudieron meter como muerte por el coronavirus porque ahora resulta ya ayer nos estaba diciendo este gatel que pues ya todos los que se mueren por algún catarro gripa y todo es COVID lo que yo les decía hace como esto todos van a ser COVID ahora y al río revuelto ganancia de pescadores qué más tenemos lea la voz de Michoacán mire viene todo lo de arte cultura ciencia tecnología belleza decoración en su casa artes manualidades 13 pesos haga por ahí un experimento y llévelo a su casa la voz en lugar de un refresco llévese la voz de Michoacán en deportes nada seguro no sé que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos de Tokio de este año para 2021 21 no garantiza su realización porque si la pandemia como el COVID no está controlada no se efectuarán por eso la importancia de las vacunas el gobierno de Francia dio fin a la temporada en la liga en la liga principal de fútbol en Francia al prohibir eventos masivos hasta septiembre entonces ahí está no no es que pues ahora puede haber rebrotes no que haya rebrotes sino a los que todavía no les da el coronavirus o que les dio y ni se dieron cuenta todavía no se confirma si puede volver a dar muchos dicen no pues ya ese virus vamos a crear defensas de forma natural pero no no se ha comprobado eso y tampoco pues a los que no les ha dado si por ahí bajan la guardia en no lavarse las manos en andar en algún lugar donde haya algún enfermo de coronavirus pues le va a dar no ahora en septiembre en octubre en diciembre y si se baja la guardia de cuidados otra vez para subir el brote como está sucediendo en Japón que son muy disciplinados no es fácil no es que quiera espantarlos ni nada sino que simplemente tomemos conciencia bueno viene todo muy completo en deportes la voz de Michoacán vamos a un corte y regresamos chau en Michoacán no te dejaremos solo por eso creamos el plan emergente para proteger la economía de las familias michoacanas sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio y para ayudarte preparamos un crédito para que sigas adelante también te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte gobierno de Michoacán Michoacán se escucha la depresión la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo se aísla está triste notas que tiene comportamientos extraños sospechas que consume drogas o es víctima de violencia podemos ayudarle te escuchamos en el 911 gobierno de Michoacán Michoacán se escucha lo hecho en Michoacán perdura como la cantera que no se rompe como nuestra fuerza inquebrantable como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado en Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita en nuestros mercados a nuestros artesanos hoy cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha el fuego no es un juego cuida tus quemas agropecuarias avisa a la autoridad y confirma el día y la hora haz una brecha cortafuego de al menos dos metros de ancho es importante contar con el apoyo de otras personas agua y herramientas para manejar el fuego no abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente si el clima es caluroso y con viento no quemes recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo escucha los bosques gobierno de Michoacán Michoacán se escucha esta batalla la ganaremos si te quedas en casa es momento de que ignores las noticias falsas y le cierres la puerta a la desinformación que despejes tu mente y organizes tus tareas en casa y le cierres la puerta a la ansiedad haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad si nos cuidamos entre todas y todos muy pronto volveremos a estar juntos quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno gracias por sus llamadas se quejan de de lo caro que dan en el tianguis porque como no tienen competencia ya subieron mucho los precios los tianguistas en Ciudad Hidalgo fíjense que siempre hemos tenido esto estábamos otra vez haciendo los cassettes que tenemos grabado nuestros noticierios de hace 25 años 30 en Radio Sol las quejas de como en Ciudad Hidalgo era más cara la verdura la carne todos los productos los abarrotes más caro que en Marabatío que en Zitácuaro en Ciudad Hidalgo siempre hemos sido muy careros los comerciantes hay que reconocerlo entonces ahorita se está promoviendo el presidente municipal José Luis de ahí está promoviendo el consumo local y pues ahí van a aumentar precios la competencia es lo mejor pero cuando se confabulan todos para dar caro como lo hacen los gasolineros en Ciudad Hidalgo eso también vamos a pedirle al presidente municipal que porque es más cara y se abusa tanto en Ciudad Hidalgo en los precios de gasolina nos va a gustar ir a Irimbo a Tuxpan bueno no sé si en Tuxpan son los mismos dueños carísima la gasolina en Ciudad Hidalgo ahora estamos subiendo los precios en los tianguis porque ya son de aquí todos no se vale afortunadamente ya mucha gente está entendiendo está teniendo sus locales ya hay fruterías y todo en la ciudad eso es lo que tenemos que hacer poner nuestros productos dar buenos precios buena calidad y ganamos dinero hombre nosotros aquí permítame que diga en primera persona teníamos fotomoda estábamos más barato todos los vendíamos en seres menores que eran licuadoras planchas y todo muy baratas y ya le ganábamos me acuerdo cuando las vacaciones de Semana Santa de fin de año de Todos Santos todos los paisanos y gente que venía de México y de Morelia dice oiga está más barato que Morelia pues claro porque tenemos menos costos de operación tenemos que dar por ejemplo más barato que Soriana y Ahorrera los abarroteros ¿por qué? porque los costos de operación son más baratos y si hay posibilidades estas grandes tiendas tienen muy altos costos aire acondicionado alumbrado empleados logística en fin el mantenimiento de un nada edificio de esos es carísimo entonces podemos competir las refaccionarias pueden competir perfectamente contra Autosum entonces damos la oportunidad la mística de un buen comerciante es dar buenos precios y calidad se puede hacer yo he sido comerciante toda mi vida en papelería tenemos los mejores precios del oriente del estado con mucho ¿por qué? pues hay que saber comprar en primer lugar para dar buenos precios comprar lo más económico que se pueda buscar los proveedores que nos den mejores precios pero repercutirlos también en el cliente claro si nos queremos ser ricos de la noche a la mañana bueno si se dejan los clientes pues ya porque también no somos no actuamos con inteligencia oiga que subió el huevo pues no compremos huevo que subió la carne pues bajémosle a la carne vamos a comprar otro producto que el pescado está muy caro pues hay que se les quede entonces tenemos que ir viendo cuidando la economía de nuestros hogares entonces pedimos a los tianguistas pues que le atemperen no estamos diciendo que no ganen todos hacemos algo para tener un ingreso y ganar nadie viene de hermano de la caridad solo los santos quizás o los mecenas que tienen mucha lana y que de repente les sale el buen corazón y regalan pero esos son garbanzos de a de a libra entonces por favor pedimos sean solidarios por favor no suban los precios obtengan su ganancia honesta y les va a ir bien en la vida bueno eso es por un lado y por acá por otro lado nos están este diciendo que hay unos de tránsitos que no tienen criterio tienen razón con el comentario que hice yo de tener respeto por la policía y los de tránsitos dice hay agentes de tránsito que no tienen nada de criterio y no entienden de razones si también lo comenté hay veces que no se escogen los perfiles adecuados Alejandro Ruiz si porque así somos oiga no vamos lejos les dan hasta uno que anda allí haciendo limpieza un este un gobierno ujule ya mero le pega a uno como que perdemos el piso esa es otra de las situaciones perdemos el piso fácilmente bueno aquí tenemos esta el día de ayer hubo un incendio afortunadamente solo hubo pérdidas materiales estaba haciendo la narrativa y estábamos contactándonos con otra persona que me iba ayudando por teléfono y yo comentaba ahí que necesitábamos que llevaran pipas que si estaba por ahí el director del ZAPA porque lo había visto yo minutos antes en la presidencia municipal anoche porque efectivamente llegaron los bomberos y todo pero no traían el respaldo de las pipas de agua porque nadie queremos cooperar con los bomberos bueno total que por ahí se vino un montón ahí de comentarios donde nos decían vamos a poner la son dos escenas la de abajo por favor mantenerlas ahí y este dice ese periodista no sirve no dice dónde es y que para que vaya la pipa de agua pues ya estábamos hablando por teléfono y otra cosa que es muy importante miren en esto cuando son transmisiones en vivo y hay este tipo de conflagraciones hay un protocolo cuando se transmite en vivo ya ahorita ya puedo dar detalles de cómo sucedieron los hechos y todo pero en ese momento estamos transmitiendo en vivo y vamos a dar ubicaciones y todo se va el mundo de gente ya ahí estaban llegando en coche familias enteras hágame usted favor a ver imagínese si hay un tanque de gas allá adentro que explote o algún otro tipo de explosivos o de químicos o que puedan contaminar y afectarle a usted con solo respirar si hay cloro en fin tantas cosas que pues no sabe uno a la hora de llegar a este tipo de incendios no sabe uno si allá atrás está un tanque de gasolina o un camión o una pipa tantas cosas que puede haber y yo voy a dar porque estoy transmitiendo en vivo en ese momento voy a decir es en tal parte a tal altura y si ayer sin decirlo empezó a llegar ahí gente que pues nada más va a curiosar a curiosear y estorbar las acciones de los bomberos entonces cuando se transmiten vivo por protocolo de seguridad no se dan ubicaciones para impedir que lleguen curiosos y pongan en peligro sus vidas e impidan el trabajo de los bomberos muchos ignoran la labor de los periodistas y los protocolos de seguridad claro hay periodistas que pues empiezan a echarle de su cuenta y hacer espectacular la narrativa y todo como suele suceder con todas las policiacas que le ponen ahí hasta el desmembrado con los ojos saltados escurriendo sangre y todo ese no es el periodismo de nosotros allí incluso estábamos tranquilizando la gente todo estaba bajo control afortunadamente es un espacio abierto que no estaba afectando a casas colindantes que sería lo delicado y a veces se deja quemar todo esto porque es imposible allí en muchos casos había zonas que era pura leña desperdicio bueno y no hay agua no pasa nada se tendrá que contaminar el viento un poco pero afortunadamente no hay riesgos para personas o que se queme alguna vivienda o también que se dañe más el patrimonio de los empresarios estaba más o menos resguardadas ya otras áreas para que no se quemara eso fue lo que sucedió ayer en un incendio aquí en el oriente a 500 menos de 500 metros del monumento al trabajo yendo rumbo a Irimbo en el libramiento norte en tronque a Tuxpan allí en esta colonia y son empresas que generan empleos que generan trabajo y por supuesto pues deben ser apoyadas esa fue la razón y muchos querían y que digan dónde es y que díganos dónde es y como era en vivo insisto no podemos decirlo si hubiera sido a ¿cómo se llama? tiempo pretérito pues sí ya damos detalles dónde fue y todo lo que sucedió pero todo estaba bajo control afortunadamente vamos a un corte y regresamos chau chau Gracias por ver el video. 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 Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Qué utilices? Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán. Quédate en casa. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por cuidarnos. Nosotros les cuidaremos quedándonos en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El laboratorio de Estados Unidos anuncia resultados positivos en prueba de medicamento contra el COVID-19. El laboratorio estadounidense Gilead anunció este miércoles que su medicamento Remdesivir mostró, mostró, mostró resultados positivos en enfermos, en el marco de COVID-19, en el marco de un gran ensayo clínico hecho junto a Instituto de Salud de Estados Unidos. Gilead Ciences tuvo conocimiento de datos positivos provenientes de estudios conducidos por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas sobre su medicamento antiviral Remdesivir para el tratamiento de la COVID-19. La COVID-19 indicó la empresa sin dar mayores detalles. Pues sí, nada más sueltan eso así a ver si pega y que la gente compre y se automedique. Eso no lo hagamos, eh. Este, por otro lado, científicos darán una nueva proyección sobre el coronavirus en México. Únicamente el 55% de población se está quedando en su casa, según el reporte que le llegó a López Obrador esta mañana. Con apoyo a la Cámara de Diputados y el Senado, el presidente está a nada de poder reordenar el presupuesto destinado a este año. Bueno, si hay consenso entre los diputados, sí, pero eso de que en estado de emergencia yo puedo decir en qué gastarme el dinero, pues tampoco. Para eso están los tres poderes. Tenemos que defender la división de poderes. Esté en turno quien esté, si es de un partido o de otro, el día que se pierda la división de poderes, señores, ese día vamos a estar peor que cuando... El mayor desgracia con el PRI, que ya hemos tenido con este, van a ser, ¿qué? 12 años del PAN y ahora 6 años del Morena. Y hagan el balance, a ver cómo andamos. Bueno, la extinción humana voluntaria busca salvar la tierra. Ya ve que han venido esos movimientos desde el control natal, que pues debe de ser primero educar y concientizar, no imponer a la sociedad. Estamos creciendo muy rápido, eso no hay duda. Pero el problema no es tanto el crecimiento demográfico, sino el consumismo que hemos creado y que esos, precisamente esos grandes iluminates, esos grandes iluminados que quieren imponer sus paradigmas de control de la humanidad. Tanto quien nace, quien no nace, este nació defectuoso a la basura, este está feo a la basura. Así esas ideas, ¿no? Locas que traen los grandes iluminados. Este... Y son los que más proveen de productos de alto consumo. Fíjense nada más qué paradójico. Dice que la extinción humana voluntaria es el movimiento que busca salvar la tierra. Si desapareciera la raza humana, se eliminarían muchos de los problemas de la tierra. ¿Cómo ven? Eh... Dice aquí... El movimiento por la extinción humana voluntaria... Ahora ya que hemos tenido grupos a favor del... Por ejemplo, lo que empezó a favor de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Otros grupos a favor de la esterilización. Otros grupos... Todos los que están buscando, pues... Dice que controlar... En forma impositiva... El crecimiento... Humano... Y aquí dice este movimiento que se llama BEMT. Que dice movimiento por la extinción humana voluntaria. Sostiene que la forma más efectiva de salvar al planeta tierra es dejar de reproducirnos. Su lema es que vivas y disfrutes mucho y luego desaparezcas. En 1991, el estadounidense Lex Knight nombró por primera vez este movimiento. La idea le nació de leer el libro La Explosión Demográfica de Paul L. Leach. Knight concluyó que el planeta sería mucho mejor sin los humanos. Bueno, puede ser que sí. Y comenzó a publicar el boletín informativo del movimiento que actualmente tiene su página. En realidad, forma parte de este movimiento. Es un trabajo pasivo, ya que solo requiere que tome la decisión de no traer más hijos al mundo. La mayor parte de los simpatizantes de esta causa son ambientalistas y personas preocupadas por la crisis de recursos actuales. Knight reconoce que existe el deseo sexual, pero para él la necesidad de tener hijos es un condicionamiento cultural. Es decir, pues hay que tener sexo, no hijos. De acuerdo con su postura, se podría desviar este impulso hacia otras actividades como cuidar plantas o tener mascotas. Sí, sí, sí. Él hubiera sido planta o mascota, ¿no? Para que lo atendieran bien a este tipo. Aunque a muchos les parezca extremo el propósito de este movimiento, lo cierto es que hay algunas versiones aún más radicales. Una de ellas es la iglesia de la eutanasia desarrollada por el activista Cris Corda y que tiene en subvención de estos iluminados dueños de la banca mundial del dinero y del oro. Su ideología tiene cuatro pilares, suicidio, aborto, canibalismo, fíjense nada más, sabe de cuál se metería, y sodomía, cualquier acto sexual que no lleve a la procreación. En esta doctrina se plantea que no sólo debemos no reproducirnos, sino que es necesario acabar nuestras vidas cuanto antes. Pues sí, poniendo el ejemplo él, ¿verdad? Que ya hizo ese libro, ese plan, ese gran proyecto. Miren, señores, voy a poner la muestra y ¡púmbale! Ahí nos vemos. Vendería más libros post-mortem. A pesar de que suena como algo extremo, incluso esta corriente tiene sus límites, los simpatizantes creen que la extinción debe de ser voluntaria, por lo que no está aceptado el asesinato o la esterilización forzada. Eso dicen, ya después se tendría que hacer. ¿O el suicidio no está autorizado? Recordemos que actualmente el planeta Tierra está habitado por alrededor de 7.600 millones de personas, esto de acuerdo con el reloj demográfico de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, 7.600 millones de personas, donde también se menciona el top 5 de los países con mayor población. China tiene 1.400 millones y se enfermaron de coronavirus 4.000 o murieron 4.000 de 1.400 millones. ¿Qué porcentaje sería? India tiene 1.300 millones. No estamos sabiendo nada. ¿Qué pasa con el coronavirus en la India con 1.300 millones? ¿Es desproporcionado lo que se está diciendo del coronavirus o más vale prevenir que lamentar? Estados Unidos tiene 328 millones de habitantes, Indonesia 264, Pakistán 123 millones, México andan 120, 125 millones. Y sin embargo no está bien distribuida la riqueza y no está bien distribuida la gente demográficamente en el país. Nos concentramos en grandes ciudades. Yo creo que antes de pensar en la eutanasia, en el aborto, en la anticoncepción, deberíamos pensar en la justicia social y en la equidad. Y ya después, si no logramos mejorar nuestro estatus de vida en una forma democrática, donde no haya tantos, digo, no haya tan poquitos ricos con tanta riqueza y muchos pobres, la mayoría. Eso es lo primero que debemos de equilibrar. ¿No sería mejor? Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Michoacán no te dejaremos solo. Por eso, creamos el Plan Emergente para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio y para ayudarte. Preparamos un crédito para que sigas adelante. También te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, ¿se acuerdan que ayer dimos la nota donde Lozano, Javier Lozano, expanista y después colaborador de Peña Nieto, un vocero de Calderón casi se puede decir, después de Mead en la campaña electoral donde participó López Obrador como candidato a presidente de la República y golpeador, golpeador político. Ayer anunciaban que la Coparmex, su presidente, nombraba a Javier Lozano como el vocero y resulta que parece que siempre no le tundieron. Yo hice una crítica aquí, que cómo era posible que se utilizara la Coparmex para meter a Javier Lozano y politizar una institución que no debe ser política, como son las cámaras de comercio, instituciones patronales, la Coparmex. Claro, en políticas públicas, pues sí, pero aquí ya hay otro sesgo. Hay el pleito que trae López Obrador contra la Coparmex, que no lo trae contra los meros ricardos de los 20 más ricos del mundo, con ellos sí, del mundo de México, con ellos sí hay más, se llevan más de tope y cuarta, pero con Coparmex y donde pertenece la Cámara de Comercio y Canasintra y todo lo que es clase media, media baja, económicamente hablando, los pequeños industriales, los profesionistas que se autoemplean, pues no se vale ahí la regaron, tanto el presidente de la República como el presidente Coparmex en confrontarse en lugar de que se buscaran consensos para sacar adelante a México. Bueno, la mañana de ayer, del martes, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, agradeció a Javier Lozano su integración como vocero especial para la defensa del Estado de Derecho, hazme favor. Pero a través de un comunicado, la Coparmex precisó que el único titular de la vocería de la Confederación es el presidente nacional, Gustavo de Hoyos, Walter, y puntualizó que Javier Lozano Alarcón colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública. En los ámbitos locales y regionales, dicha responsabilidad recae en los presidentes de los centros empresariales, delegaciones y representaciones, indicó. Añadió que cientos de socios a través de un servicio voluntario apoyan la tarea de la Coparmex, especialmente en áreas de gran especialidad técnica como la fiscal, energética, laboral, ambiental, Estado de Derecho, y que lo mismo ocurre con miles de empresarios y profesionales que colaboran con las 84 ciudades en las que Coparmex tiene representación y que se ubican en todo el país. El licenciado Javier Lozano Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico que, al igual que miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancias propias de la membresía de la Coparmex, puntualizó la confederación. Sí, lamentablemente, él trae sesgo político, no se puede, y trae una animadversión contra López Obrador, que es permanente, la vemos todos los días. Y no es que esté mal, ha tenido el valor civil de hacer críticas y muchas atinadas, hay que reconocerlo. Asimismo, agradeció a todos los socios que voluntariamente, al igual que el licenciado Javier Lozano, aportan sus habilidades y dedicación a la promoción de las libertades y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Dice Javier Lozano, que parece que siempre no le va a entrar en este sentido, agradezco mucho tu confianza, presidente, y puedes estar seguro de que estaré en la primera línea para defender con todo nuestro régimen democrático de libertades y el Estado de Derecho. Un saludo a toda la comunidad Coparmex, es un honor ser parte de la misma. Bueno, pero después viene este otro, dice, las decisiones del gobierno mexicano están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco a Lozano se integre a este reto como vocero especial Coparmex por la defensa del Estado de Derecho. Gustavo de Hoyos ha tenido enfrentamientos con López Obrador. Entonces, y ahora se agarra este golpeador político, analista, pues no es una buena solución. Vamos a ver qué contestan, qué hay el día de hoy en relación con esta noticia que dimos ayer y que nos pareció mal que una institución empresarial haya optado por nombrar a Lozano, que insisto, es un buen crítico, incluso me gusta como expresa algunas ideas por supuesto no en todo está uno coincidiendo. Dice Javier Lozano señaló que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Gustavo de Hoyos recibió mucha presión interna y tuvo que recular su decisión de designarlo como vocero especial para la defensa del Estado de Derecho. Señaló que la decisión fue desaseada por lo cual dijo así no le entra y que no se presta para eso. En cosa de horas pasamos de un tuit de la cuenta personal de Gustavo de Hoyos donde me nombra vocero especial y ahora más y horas más tarde me entero porque llega por otro lado un pantallazo de una conversación interna pues que dejaba sin efecto el nombramiento comentó lo que mostró desafortunadamente Gustavo fue que una presión interna que quiero pensar que solamente fue interna lo llevó a recular y hacer un manejo desasiado la verdad yo no puedo aceptar una encomienda así tan vaga ya se lo dije ayer así no le entro comentó en entrevista en entrevista con Ciro Gómez Leiva Lozano señaló que Gustavo de Hoyos le dijo que no había revisado bien los estatutos y que el único vocero que podía tener la Coparmex es el presidente además si es cierto yo creo que no supo manejar la situación se dejó presionar emitió estos comunicados fue errático y la verdad yo no me presto para esto y dice en un twitter hoy Gustavo de Hoyos las decisiones del gobierno de México están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas el debate es fundamental para evitar retrocesos ah no esto fue el mismo de ayer bueno dice Javier Lozano lamento la decisión pues dijo considero que habría un buen resultado porque la Coparmex es la voz más fuerte del sector privado que hace un contrapeso ante las intentonas autoritarias del gobierno de la república es muy directo Lozano la mañana de ayer martes el presidente de la confederación patronal de la república Javier Gustavo de Hoyos agradeció a Javier Lozano su integración ya lo habíamos dicho bueno entonces pues queda sin efecto la participación de Javier Lozano yo creo que fue atinado donde por sí ya está polarizado el propio presidente de la república ha polarizado a veces los choques entre los niveles económicos y sociales de la de la sociedad mexicana yo creo que hoy que más que nunca necesitamos dejar a un lado ya los epítetos los adjetivos que si es fifí que si es chairo que que si es conservador que si es liberal simplemente expresar los diferentes puntos de vista y a cada quien sabrá a quien creerle no pero el presidente debe ser fuente de unidad de unidad con mucha mesura no tiene derecho a enojarse el presidente de la república así de sencillo tiene que contar hasta 10 antes de responder algo o de agredir a alguien aunque sea en lo personal a alguien no puede agredir a ningún mexicano puede reconvenir pero no agredir así es que por muy delincuente que sea como él dice con mayor razón a alguien que piensa diferente a él pues lo menos que puede decir bueno tú es tu idea pero yo tengo esta otra con todo respeto dirigirse al pueblo de México sería muy bueno no tiene mucha gente que lo asesore nadie es nace sabiendo ser presidente de la república se aprende con el tiempo pero si es conveniente dejarse aconsejar ¿verdad? porque luego perdemos el piso bueno si los presidentes municipales pierden el piso no quieren ningún consejo o simplemente alguna petición que lea el gran ciudadano de algo que está mal luego se emberrinchan ¿qué quiere decir? que tienen criterio muy pequeño y lo digo a nivel general desde presidentes municipales un diputado olvídate le dan el nombramiento de diputado hijo de Villa ya mero te machuca por cierto la diputada federal nunca la volvimos a ver en su edad algo por ahí ha venido una vez sabe de dónde andará yo creo que está dándole duro a la legislación si es así pues qué bueno porque es su es su cometido ¿no? pero por ahí una vueltecita para acá para el distrito a la doctora y enfermera que nos informe qué está haciendo ¿no? por ahí en favor de de su distrito acá el diputado Tony pues seguido viene por ahí ahora ahora que debería hacer la campaña le voy a hablar al diputado Tony ni me contesta ya me contestará ahora que sean las elecciones este le la promoción de un pez un huevo diputado ¿por qué no se la traía hoy? sería bueno ¿no? lo de los estos túneles que está haciendo de ozonización ponerlos por ahí en los hospitales ¿no? en el hospital regional o en entrada de un mercado no sé total que no hemos podido contactarlo para que hagamos una prueba ahí de esos túneles de ozonización anda muy metido en la cuestión del aborto dice que el aborto debe ser libre dice el diputado Tony sería bueno un día tener un debate ¿no? al respecto a ver si lo acepta vamos a un corte y regresamos lo hecho en Michoacán perdura como la cantera que no se rompe como nuestra fuerza inquebrantable como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado en Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita en nuestros mercados a nuestros artesanos hoy cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha el fuego no es un juego cuida tus quemas agropecuarias avisa a la autoridad y confirma el día y la hora haz una brecha corta fuego de al menos dos metros de ancho es importante contar con el apoyo de otras personas agua y herramientas para manejar el fuego no abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente si el clima es caluroso y con viento no quemes recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo escucha los bosques gobierno de Michoacán Michoacán se escucha esta batalla la ganaremos si te quedas en casa es momento de que ignores las noticias falsas y le cierres la puerta a la desinformación que despejes tu mente y organizes tus tareas en casa y le cierres la puerta a la ansiedad haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad si nos cuidamos entre todas y todos muy pronto volveremos a estar juntos quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos ya ahora con información del oriente del estado. Nos están preguntando de Estados Unidos que qué hay en relación con la regularización de los autos que ya están aquí en México y que algunos tienen años. Qué buena pregunta. Ahorita vamos a tratar de comunicarnos, a ver si nos contestan en este... Háblale allí, dile a Lupita que si nos comunica rentas, por favor, ahí que nos haga favor. Y vemos, sí, hay muchos autos que están aquí en México. Se había... hubo un tiempo en que ya no permitía ninguna regularización y daban carísimos los impuestos. Que está bien, ¿no? Que hayan parado eso de la introducción de autos chatarra a México, ¿no? Ojalá que dieran chance de... pero son abusadillos los gringos, ¿no? De que entre y salga de todos los años. Qué casualidad que nada más nos dejan pasar todo lo que es chatarra, imagínense, lo utiliza uno aquí un año o dos y pum, vale. Contaminación tremenda. Contaminación tremenda. Que dejen que podamos comprar autos allá si están más baratos nuevos. Qué paradójico, ¿no? Bueno, Víctor... Señor Silva, Ávila, perdón, nos dice. Saludos desde Chicago. Una pregunta, ¿qué hay de la regularización de automóviles que ya están allá? Gracias. Hay agentes de tránsito que no tienen nada de criterio y no entienden de razones. Sí, esto ya lo habíamos comentado. Esto es en Facebook. Estamos a sus órdenes para darles respuesta a sus preguntas. Vamos ahora con información que tenemos a ustedes de lo que están haciendo los presidentes municipales acá en el oriente. Los diputados, ¿qué están haciendo? Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí unas notas. Exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a reportar conductas deshonestas de policías ante aislamiento obligatorio. Ya dimos los teléfonos, los ponemos. Dice lo siguiente. Esta nota viene de la ciudad de Morelia. Bajo la premisa de actuar de manera contundente contra comportamientos que trasgredan lo estipulado en el decreto de aislamiento obligatorio, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de ilegalidad en el que pudieran incurrir los policías o agentes de tránsito, por lo cual puso a disposición las líneas telefónicas que vemos ahí. Ante el desarrollo de acciones operativas que realiza el personal de la Policía Michoacán y Tránsito y Movilidad para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el decreto de aislamiento obligatorio, la institución hizo un llamado a la población a reportar al servidor público que incurra en actos deshonestos. Al respecto, la Secretaría de Seguridad en el Estado reiteró a la ciudadanía que las funciones de los elementos policiales están sujetas a alineamientos establecidos en el protocolo de actuación policial, mismo que establece que una vez que los agentes detecten casos injustificados, se les invitará a retornar a sus domicilios y permanecer ahí. Si el infractor se rehúsa, se le comunicará que tiene opción a que se le imponga una multa o que realice trabajo en favor de la comunidad. En caso de que se aplique alguna multa, el artículo 11 de dicho protocolo señala que el pago se hará en los distintos módulos de la Secretaría de Finanzas, por lo que ningún servidor público deberá solicitarle la entrega de alguna cantidad. Si algún ciudadano es testigo de alguna conducta indebida, deberá reportarlo a este teléfono que vemos en pantalla de la Unidad de Asuntos Internos o al 911, para investigar y deslindar responsabilidad contra todo acto que vulnere los derechos de la ciudadanía. Muy bien, aquí nos está diciendo que Dulcería Licha entrega a domicilio para que usted no salga. Dulcería Licha 786-104-3038 y 1540-615. Dice, entregamos en todo Ciudad Hidalgo en compras mayores a 100 pesos, alrededores o cercanos a Ciudad Hidalgo, tiene un costo extra. Haga sus pedidos a la Dulcería Licha para que usted no se desplace o salga de su domicilio o de su negocio. Bueno, Dulcería Licha entrega a domicilio. En Marabatío tenemos que sigue también los apoyos alimenticios o alimentarios, hay que ver cuál es la acepción correcta, yo creo que las dos, ¿no? Con el objetivo de dotar de alimentos de la canasta básica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin ningún costo y durante la actual emergencia sanitaria ante el COVID-19, por instrucción del alcalde Jaime Hinojosa Campa, el DIF municipal de Marabatío que dirige su esposa, la señora Felisa Carrillo Uribe, y todo el personal colaborativo de las diversas áreas, continúan con la entrega a domicilio de despensas en la zona rural y urbana del municipio. El día de ayer se acudió, en este caso fue antier, al cuartel quinto de la tenencia de San Miguel Curaguango, Santo Niño, y del mismo modo se le entregó a los grupos que conforman el INAPAM. De igual modo, a los niños, niñas y adolescentes con riesgo a la migración no acompañada. Bueno, ayer el gobernador del estado de Michoacán entregó equipo a brigadas forestales para la prevención y combate de incendios. Cabe mencionar que, por cierto, se aumentó el presupuesto casi al doble, era de 8 millones de pesos, y este año fue casi de 14 millones de pesos, a pesar de que la federación redujo todos los apoyos a su área de combate a incendios, y pues afectando a Michoacán, que es eminentemente forestal también y agrícola. Ayer el gobernador entregó equipo a las brigadas forestales para la prevención y combate de incendios forestales en todo el estado. Entre ellos estuvieron las brigadas acá del oriente del estado. ¿No hay contacto con rentas? Ah, está ocupado. Bueno, vamos a mañana a tener esa información para todo nuestro público televidente. En Tuxpan sigue Jesús Mora entregando apoyos también alimentarios y de higiene. Dice, estuvimos en la colonia Vista del Valle, ahí trabajamos para darle a nuestras familias la seguridad de un futuro mejor. Entregamos apoyos de canasta básica. Esto fue allá, y precisamente ayer, martes, en la mañana, muy temprano, estuvo allí el presidente municipal Jesús Mora poniendo orden, revisando instalaciones del tianguis, como todos los martes, para seguir reforzando las medidas de prevención. Es importante garantizar que los comerciantes de tianguis ofrezcan productos de calidad y a bajo costo. Así ayudamos a que la economía de los tuxpenses no se vea tan afectada ante esta contingencia. Bueno, vamos a ver. En Ocampo también, el presidente, sigue culminando a la población a que permanezca en sus hogares. Entonces, para todos los que aún no entienden por qué el distanciamiento social y el uso de cubrebocas cuando sea necesario salir fuera de casa, aquí les presentamos el iceberg aplicado a las infecciones por el virus, agente causal del COVID-19. Quédense en casa y si salen, guarden la distancia pertinente, metro y medio cuando menos, y uso de cubrebocas. Aquí la jurisdicción que comprende todos los municipios del oriente, pues lleva más de 12 casos ya, mucho más de 12 casos. Así es que, ahí está presente, nos dice el presidente municipal Arreaga Colín de Ocampo. Pues sí, hay que culminar a que esto se controle más. Bien, vamos a un corte y regresamos. Cuídanos. Si tú te expones. Nos expones a todos nosotros. Tómalo en cuenta. Quédate en casa. Lávate las manos. Toma distancia. Estornuda correctamente. Y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices. Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán. Quédate en casa. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Pues estamos hablando con licenciado Sabino, notario público de Tuxpan. Por allí nos indicaba algunas personas por teléfono. Licenciado, buenos días. Buenos días. Con el gusto de saludarte, Merardo. Es un gusto a ti, a tu auditorio. Gracias. Nos preguntaban si están abiertas las notarías en el caso de Tuxpan. Algunas personas interesadas incluso de tener algún servicio allí en el municipio de Tuxpan. Licenciado, ¿cómo está usted trabajando en la notaría? Estamos trabajando el horario normal. Es de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Porque nuestra actividad es preponderante. Así está marcado en el camino. Sí, sí. Y entonces nuestra actividad, reitero, es constante. Nada más con todas las medidas de seguridad. Sí. Estamos pidiendo a la gente que hay una pequeña área que hacemos con un cubrebocas, le permitimos unos lentes, se toman datos y les pedimos que se retiren un poquito de la oficina, que regresen en media hora, 40 minutos, en lo que preparamos su instrumento. Los atiende solamente una persona. Sí. Y se cubre el servicio. Ah, qué bueno. Con todo lo que indica el protocolo de salud en el estado y federal. Así es. Estamos tratando de cubrirlo por disposición, reitero, de la ley. La mayoría de los notarios estamos en función. Y sobre todo que es un elemento civil muy importante en la vida de cada ciudadano, la calificación o el mandato que tienen ustedes de dar fe en todos los actos civiles, familiares. No sé, estaba viendo que a ustedes les han dado algunas otras atribuciones para agilizar algunos desacuerdos entre sociedad, entre familias, entre incluso sociedades mercantiles. Sí, la verdad es que nos volvemos árbitros en amigable composición. Tratamos de establecer una comunicación entre las partes para darles una perspectiva jurídica con relación al asunto que se plantea y tratar de evitar un conflicto legal más adelante. Sí. Y entonces funciona. Ya cuando no hay la disposición de las partes, pues se les invita a que recurran a los tribunales a resolver sus conflictos. Sí. Pero, preponderantemente, nuestra actividad es conciliar. Ah, eso es. Cualquier materia, sea materia familiar, sea materia mercantil, y dar asesoría en la parte de los elementos como son las compra-ventas, asesorar a las personas cuando desean hacer su testamento, qué tipo de testamento desean establecer, y asesoramos a la gente. Ah, qué bueno. Entonces, todo eso entra ya dentro del marco de servicios de una notaría. Estamos dentro del marco de servicios de una notaría. Bueno, pues le agradecemos mucho. ¿Nos repite el horario y el domicilio notario? Sí, cómo no. Estamos en Avenida Morelos Sur, 424. Sí. Aquí en la población de Tuxpan estamos sobre la carretera federal Hidalgo-Zitácuaro. Sí. Y estamos de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde con horario correo. Ah, muy buen dato. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Pues le agradecemos esta información y ya las personas que nos han llamado, ahí tienen ya la respuesta. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Hasta pronto. Sabino de Tuxpan, Michoacán, notario público de Tuxpan, Michoacán. Estas personas de Turundeo que nos hablaron, pues ahí tienen ya la respuesta de que la notaría está abierta allí en Tuxpan para que hagan sus trámites correspondientes. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo mantener la esperanza y la alegría en este tiempo? Escúchenlo con atención, por favor. No tengo la más pálida idea, pero no importa ver en qué puedo decir. Gracias por ver el video. Esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él. Tengo mucha confianza. Yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice, cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, el... No, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Él no falla, Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino, de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, es el coraje, ¿no? San Pablo decía dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo. El coraje y el aguante. O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe, debe, darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Acordémonos de Abraham, cuando, como buen judío, le regatea a Dios que si son veinte... O sea, es cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, mirá, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quedate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No, no. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, ¿eh? Gente, en la oración, con coraje. Rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante. Aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el Padre Superior General de ustedes, o el Director General, haya hecho en referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el Padre Ketnenich y al rechazo. Ese es el signo de que un cristiano va adelante. Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo, ¡ay, qué lindo! Y nada más. El rechazo, ¿no? Porque ahí está el aguante. Aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la disfamación. Y después, una cosa que a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro. No hay un solo centro, es Jesucristo. Sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más más claras, ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces, la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro. Eso a mí me ayuda. Me acuerdo que cómo cambió la concepción, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante. O sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa y otra cosa era verlo desde allá del estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa, ¿no? Esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos quedamos encerrados en nuestro mundito que nos defiende y todo, bueno, no terminamos de entender, ¿no? Y no terminamos de saber cuál es la verdadera situación de una verdad. En estos días que hubo un gran encuentro acá de penalistas, uno de ellos hablando de experiencias me decía y a veces me sucede, padre, cuando voy a la cárcel llorar junto con un preso. Entonces, ahí tenés un ejemplo. O sea, él ve la realidad, ¿no? Desde el derecho de lo que tiene que juzgar como juez penalista sino desde la llaga que está allá y ve, esta verdad la ve allá, la ve mejor. Y para mí las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tiene la gracia a veces de llorar con un preso, ¿no? O sea, ir a la periferia. Así que yo te diría una sana inconsciencia, o sea, que Dios hace las cosas, rezar y abandonarse coraje y aguante y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre es decirte de lo que a mí me pasa. ¡Ay, jole! De verdad, ¿no? ¡Qué egoístas somos! Y también somos gente de poca fe. Nos espantamos con el petate del muerto. Los creyentes tenemos dos cosas que no tienen los agnósticos y los ateos. La fe. Y hoy parece que esa sentencia hombres de poca fe así somos. Ante estas adversidades y vicisitudes pues no tenemos la fe que decimos profesar. Ahí dijo una palabra muy importante abandonarnos a la gracia de Dios porque siempre estamos reclamando y enojados con nosotros mismos y con ese ser supremo porque no nos cumple lo que pedimos pero estamos enojados. Es diferente a lo que dijo de coraje es decir con decisión hacer la petición y tener fe en esas peticiones a los que somos creyentes. Y entonces tenemos una ventaja más sobre los ateos y los agnósticos que únicamente ellos tienen fe en su pensamiento en su ciencia. Nosotros tenemos dos opciones de tener fe en nosotros mismos y en un ser supremo y aún así pues palidecemos y somos muy egoístas y no nos abandonamos a esa fe. Por eso hay que tener fe y no espantarnos de los problemas que tenemos hoy como la pandemia. Bueno por esa parte es todo allá en los controles está Roberto Garfias y está Adrián Celedón Alejandro ya le puse a Adrián y al otro Adrián Flores en fin Bueno que la pasen bien este informativo se repite a la una y media de la tarde en la noche nos vemos con el noticiario a las ocho en punto país de la monarca tenemos Profeco enseguida para que las señoras y los señores también pónganse a ayudar a hacerle la comida a su esposa en una de esas le sale hasta mejor y manda a trabajar a la esposa y usted se pone a cocinar que la pasen bien y a a a a a Gracias por ver el video.